Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Acuario GCM. Como veis, tengo aquí la colección de abonos en el día de hoy y esto es porque muchos de vosotros me habéis preguntado si puedo mostrar cómo hago los abonos y todo eso. Realmente no voy a mostrar 100% cómo los hago y entenderéis al final del vídeo el por qué, porque no hay una guía exacta que seguir. Ejemplos de ellos, como los he estado preparando hoy domingo, pues esto es lo que he preparado para 20 litros. Os he dejado una foto del acuario. Básicamente estoy usando el azoplan porque compré en su día dos botes, me queda este y lo sigo utilizando hasta que lo termine. Pero en el acuario tiene un consumo excesivo de fosfato, entonces es el azop, pero le añado la parte proporcional de fosfato. ¿Por qué no digo la que utilizo? Porque lleva 3 semanas y cada semana lleva una proporción diferente, porque el acuario va evolucionando simplemente. Eso en cuenta, los acuarios tienen vida propia, van evolucionando y van teniendo demandas o requerimientos diferentes en función de su propia evolución. Segundo caso, para 75 litros, utilizo el mismo abono comercial, pero en este caso el acuario por sí mismo, debido al gran volumen vegetativo de las plantas que tiene, me va pidiendo cada vez más demanda de nitrato en este caso. Para ver, es el primero fosfato, este es nitrato, por eso no hay regla exacta en esto de los acuarios, pues utilizo el volumen correspondiente, incluso al principio echaba 2 mililitros al día, ahora ya estoy casi en 3 mililitros al día y además compensando con nitrato. Pues nada, ya no se me cae. Otro acuario más, el 240 litros. Como veis, preparo, que luego al final del vídeo os dejaré una descripción exacta con todas las soluciones stock, la concentración que tienen. En este caso, semanalmente, o para cada 8 días, o 9 días, o 10 días, según me vaya viniendo, pero en este caso, bueno, preparamos que he preparado 10 mililitros para 10 días. 10 mililitros al día. Pues ahora mismo le estoy echando 45 de la solución de nitrato, 45 de la solución de fosfato, 5 de oligoelementos o microelementos y como esta semana voy a realizar podas, le voy a añadir 5 de fitohormonas para ayudar a la regeneración de las plantas. Tras esa situación agresiva que es una poda, me parece que no, pero estamos dañando las plantas, pues las ayudo de esa forma en mi caso. Otro caso, por ejemplo, el 300 litros del acuario del local, de 4K. Si os dais cuenta, acuarios muy parecidos, pero en este caso tiene algo más de demanda de fosfato. Pues preparo 35 mililitros de nitrato, 40 de fosfato y 5 de, como he dicho antes, de microelementos. Como veis, no hay igualdad en ninguno de ellos, son casos diferentes. Incluso, por ejemplo, para el de 75 litros que he dicho, que estoy añadiendo esto más esto, pues seguramente algún día me coja este de trópica que está más enriquecido en compuestos nitrogenados y lo compensa. Ya digo, hay muchas formas de llegar a la misma solución. Pero todas ellas, lo que siempre tienen es un estudio de tasa de consumo, que eso os enseñaré algún día cómo hacerlo. Bueno, van de una evolución, como he dicho, ningún acuario consume siempre lo mismo. Y los mismos acuarios, por ejemplo, igual que he dicho cuatro acuarios, cuatro abonos diferentes para ajustarnos a sus requerimientos y a sus tasas de consumo. Estos mismos cuatro acuarios, si este vídeo lo hago un mes antes o lo hago un mes después, estas proporciones pueden cambiar. No exageradamente, sencillamente, proporcionalmente un poquito. Pero que tenéis en cuenta que por eso no es tan fácil explicar muchas veces el tema del abonado. Porque no hay una receta mágica. Hay recetas más o menos para orientarnos, pero somos nosotros los que tenemos que ir estudiando cómo va evolucionando, cómo van consumiendo, cómo cambiar la tasa relativa de hidratos de fosfato entre ellos. Si os dais cuenta, de potasio prácticamente no he hablado, pero bueno, de vez en cuando habrá que medirlo y editarlo si lo necesita. Y esa es la realidad de la complejidad del abonado del acuario plantado. Sé que algunos esperabais algo más sencillo, pero la realidad es que no es tan sencillo. Hay que implicarnos, hay un trabajo por nuestra parte. Hay que saber lo que estamos haciendo, pero eso es para mi parte, a mi forma de ver también lo bonito de esto de los acuarios plantados. Que tienen vida propia, evolucionan, igual que van creciendo, vamos cortando, vamos formando nuestro gusto. Pues tenemos que ir entendiendo en función de sus propias necesidades lo que tenemos que hacer nosotros, al menos semanalmente. Luego ya, como os dije, yo abono diariamente. Pero bueno, por lo menos ese trabajo semanal, los restos son una mes. Y sobre cada semana, en función de su consumo, pues voy recalculando. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo, como suelen decirme, un poco chapa, pero es la realidad. El que os diga otra cosa, pues sintiéndolo mucho, no se está diciendo toda la verdad. Y espero que os guste. Si es así, suscribiros, el que no lo esté, dejad muchos comentarios. Pero sobre todo, como siempre digo, lo importante de este canal es aprender y disfrutar de los acuarios. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego, amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!